¿Pero y por qué no debías de hablarme? Porque no quiero, porque me estás haciendo muchas cosas malas Y yo tengo mi corazón, ¿sabes? ¿Qué te he hecho? Muchas cosas, que las tengo aquí Está ido de paseo, no me ha dicho Y ya te quieres venir, que a mí no me hace falta Porque yo cojo, porque está la mierda esa ahí, el cajón ese Que si no ya yo estaba en la calle ¿Qué cajón? La puerta esa ¿Pero tú no te das cuenta de que yo no te puedo decir que te vengas? Porque está prohibido Mentira, todo es mentira, me lo han dicho a mí Es para no te creer nada Entonces la gente que yo veo pasar por aquí Y han entrado aquí esta mañana, tres o cuatro Aquí no ha entrado nadie No, bueno, pues nada Y paseando por ahí afuera, como tú dices Son personas que están sacando a sus mascotas Si tú quieres salir, tienes que salir con el perro ¿Quieres salir con el perro? Pero tienes que ir tú sola Porque el presidente del gobierno ha dicho que tenemos que estar en casa Quince días más Me cago en los muertos del presidente Hijo la gran puta Que esté con la mujer y los hijos A ver si está ahí Y tiene cojones ¿Él estará también en su casa? No, tito, ese no está Ese está saltándose de nosotros Que a mí me han dicho Las comidas, el dinero Todos los acogiendo Y nosotros somos unos carajotes Pues él ha dicho Órdenes expresas De estar en casa Confinados No, no, no ¿En casa de qué? Y sobre todo Protegiendo a las personas mayores ¿En casa de qué? O es que me van a traer algo Que es que me dan un susú Y muera Al carajo No, no, no Se lo voy a decir esta mañana Vamos a ir por la tarde Se lo voy a decir A la que pasa por ahí Que es amiga mía ¿Qué le va a decir? Que me pregunta ¿Qué le va a decir? Eso que estoy Eso, ¿cómo se llama? ¿Prisonera? Estás confinada Estoy prisionera Que no es lo mismo Estás confinada Bueno, ¿sabes? Lo que tú digas Y esta Y tu mujer Estás confinada también El coño de ella Cuando es que no anda Y no se está poniendo gorda La casita A ella tiene Cosas para salir, ¿no? Ella Ella va a hacer la compra Y yo también La tengo Y va a hacer la compra sola Y yo también la tengo Y va a llevarle comida A su madre Y a su tía Y yo también la tengo A hacerle la compra A su madre y a su tía Yo también la tengo La compra Y sale por fuerza mayor Pero tú no tienes por qué Salir de casa Yo sí ¿Para dónde? ¿Para qué? ¿Qué quiere hoy? Que me ponga mala Pero para Que ya lo estoy Que no puedo ni andar No te da pena De vivir Pero ¿a dónde quieres ir? A dar una vuelta por ahí Que no se puede Coño Que sí se puede Y se puede a mí me la han dicho No te da no ¡Gracias!